Con Alma Tucumana estuvimos presentes en el concierto Canciones de Antaño del escritor y cantante el señor Nicolás Manserville. Mirá la siguiente nota que preparamos para vos en el Centro Cultural Birla. Hoy con Alma Tucumana vinimos al Centro Cultural Birla porque en minutos nada más se estará presentando Canciones de Antaño, un concierto en donde estará presentándose el barítono lírico Nicolás Manserville. Nicolás, bienvenido a nuestra provincia y al programa. Qué lindo estar acá, muchas gracias por venir acá a acompañarme. Sabemos que hace mucho tiempo estás viviendo en Buenos Aires, así que ¿qué se siente volver a Tucumán y con este concierto? Se siente mucha felicidad, mucha alegría porque es mi manera de mantener el vínculo con mi ciudad. Yo ya me fui hace un tiempo, pero siempre se recuerda y siempre es necesario volver. Además en el contexto de este Julio Cultural Universitario en su 21 edición. Así es, esta es mi segunda vez con el Julio Cultural, así que agradecido a todas las autoridades que me han convocado para traer mi música, nuestra música acá, así que feliz. ¿Cuáles son las expectativas para esta noche? Todas las expectativas, pero sobre todo poder lograr que la gente encuentre esta noche un momento para conectarse con ellos mismos, por ahí para emocionarse. Viste que uno a veces en el día a día, en el trajín, en hacer cosas, se pierden las posibilidades para sentarse a llorar, a estar en silencio, a soñar. Y bueno, un poco la música y este espacio está orientado un poco a eso, ¿no? ¿A esto se debe también al título de Canciones de Antaño? Sí, a esto se debe y también al repertorio, que son canciones que van entre la década del 60 y el 80, canciones de grandes autores, compositores, intérpretes como Edith Piaf, Mina, Máximo Ranieri, Domenico Moduño. Música para mí de otra época que es maravillosa en cuanto a un lirismo profundo y una composición musical que hoy en día es muy difícil de encontrar. Y estaría dentro de lo que es la categoría del World Music. Así es, exactamente, mirá que bien, sí, exactamente, sí. Aparte también con dos artistas invitados súper especiales. Así es, viene desde Buenos Aires, amigo y compositor, gran pianista Alejandro Cataño, que me acompaña en todos mis conciertos allá, así que me lo traje para acá. Y acá la residente Fernanda Pérez, que es una gran, gran cantante de ópera. Ella es marplatense, pero está hace muchos años radicada en Tucumán, así que esta noche van a poder disfrutar de canciones más bien populares, pero con un tinte lírico, donde la voz vuela quizás un poco más alto. ¿Algo de folclore también vamos a tener esta noche? En esta oportunidad no, 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 no. En otros conciertos que hice hubo bastante, sobre todo de guaraní y esas cosas, pero el maestro Alejandro Cataño seguramente toque la pieza Alfonsina y el mar en el piano. Nicolás, para todas las personas que quieran verte en otra oportunidad, ¿tenés proyectos a futuro en nuestra provincia? Sí, claro. Seguramente esté viniendo antes de fin de año con el grupo lírico Noi Altri, del cual formo parte. Y si no, bueno, me pueden ir viendo en las redes, siguiéndome, porque seguramente el año que viene tenga que volver. Y cerramos la nota con un pedacito de algo, un adelanto de lo que vamos a escuchar esta noche. Dale, sí. Increíble. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias a ustedes, gracias por estar ir mirando. Gracias. Gracias. Alejandro y Fernanda son los invitados especiales que también estarán presentándose aquí en el Centro Cultural Virla. Chicos, bienvenidos antes que nada. Muchas gracias. Hoy, contame, Fer, ¿qué vas a interpretar? ¿De qué se va a tratar esta actuación junto con Nicolás? Bueno, en las canciones de antaño hay dos dúos que Nicolás canta habitualmente y me invitó a participar en ellos. Uno de Ennio Morricone y el otro lo hizo famoso Andrea Bocelli. Y después sola canto una canción de Whitney Houston. Además, vamos a tener interpretaciones también en piano. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Voy a hacer un popurrí de improvisaciones sobre temas populares. ¿Cómo se sienten al haber sido convocados para estar aquí en nuestra provincia en el marco del Julio Cultural Universitario? Sí, fantástico. La verdad que para mí es una bendición cantar con Nicolás y acompañada acá por el maestro es un privilegio. ¿Es la primera vez que artísticamente vienen aquí a la provincia? No, no, no. Ya hemos hecho hace dos años, creo, tres, un espectáculo. La Luna, con autoría de Nicolás. Y bueno, volver a reunirlos es maravilloso. Chicos, ya para finalizar, ¿cuáles son las expectativas para esta noche? Tengo el alma llena de expectativas porque a Nicolás lo conozco hace bastante tiempo, muchos años, digamos, y hemos hecho muchas cosas y tenemos tanta energía que creo que esa energía se transmite. Y con Fernanda, en el 2016, cuando estuvimos en este precioso teatro, que además tiene un piano increíble, es increíble tocar acá. Nos llenamos de expectativas y creo que es toda esa energía que tenemos, la transmitimos al público y el público resuena con nosotros, creo, a veces. Entonces, o sea, me parece que decir cuáles son las expectativas que tengo, para mí, para mí es todo. Muy lindo, con un gran repertorio religiónico. Ustedes lo escucharán, el que venga creo que se va a salir vibrando. Muchísimas gracias por esta nota y muchos éxitos por esta noche. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!